Cuatro coches coloreados Los cuatro pequeños coches van al lugar de construcción. Hoy tenemos que destruir una casa vieja. Para hacer eso necesitamos una fuerte grúa con una bola pesada. Pequeños coches, ¿construiréis una? ¡Ja, ja! El pequeño coche rojo ayuda a poner ladrillos. Detrás de los ladrillos está la primera parte de una gran grúa. Esto es la cabina. El pequeño coche azul está en el túnel de lavado. El camión necesita lavarse. ¡Ayúdalo, pequeño coche! ¡Me gusta esto! Limpia las ruedas. ¡Grocios! Y estas son ruedas de grúa. Llévémoslas al lugar de construcción. El pequeño coche amarillo también está buscando partes de grúas. Aquí, nada. Pon los botes de basura en orden. Este garaje está lleno de latas de pintura. El garaje azul tiene cajas de colores. Y aquí, hay cosas para limpiar. Escobas y recogedores. Ah, en el garaje verde hay un estampido de grúas. Llévalo contigo, pequeño coche amarillo. El pequeño coche verde encontró una bola pesada. ¿Puedes sacarla? ¡Bien hecho! Con cuidado, la bola es muy pesada. Los pequeños coches encontraron todas las partes. Ahora construirán una grúa poderosa que pueda destruir edificios viejos. ¿Estáis listos? ¡Sí! Pongámonos a trabajar. Pequeños coches, construisteis una excelente grúa. ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Los pequeños coches han ido al garaje. Verán nuevos dibujos animados. Podéis elegir un nuevo vídeo también y verlo con ellos. ¡Elegirlo rápidamente!